Hola, iba a haceros un vídeo para explicaros lo similar que es el BMW i3 al Tesla Model S en cuanto al emplazamiento de las baterías, el lugar donde tiene el motor eléctrico, etc. Ya que es uno de los pocos vehículos eléctricos que han desarrollado desde cero construyendo una plataforma específica para albergar baterías, motor eléctrico, etc. Y buscando en internet he encontrado un vídeo que es que ya lo explica todo, no tengo casi nada que decir. Os lo pongo aquí, muy breve, un par de minutos, y con eso queda todo visto. Batería en el suelo, lo cual da un punto de gravedad más bajo de lo normal, aunque el diseño de este coche lo hago un poco alto, un poco, yo lo llamo caja de zapatos, así en plan coña. Esto le permite luego un comportamiento dinámico y un agarre en curva bastante bueno porque el peso de la batería está abajo, muy cerca del suelo. Y nada, todas las ventajas que ya he explicado en mi canal del Tesla también son aplicables al BMW porque el motor está atrás, en el eje trasero, y con este diseño tiene un reparto de pesos entre ejes del 50-50. Está perfecto eso. Así que nada, sin enrollarme más, ahí tenéis el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!